Es mi culpa que todo el mundo por mi se sofoca, foca, motherfucker, maldita fucking loca Cuando yo te vea te voy a borrar la cara, su anda moca, moca Si sigue hablando te voy a partir la boca a boca No actúes como si tú eres de algo, tú no eres de nada Yo soy la que tiene todo el rango, rango Dime si me está escuchando pa'l de plomazo entre tu pie pa' verte bailar tango Y no me tires puya por el Instagram Si no me etiqueta pues you don't want to smoke and that's a fact Pila de cuarto en mi cartera siempre fat No jodas tanto que te guardes la cabeza con un bang Me difaman por la manera en que me busco, que yo me sé todos los trucos Tú sabes que yo me luco con mi vaso el inbebiéndomelo como si es jugo No me juzgues manito que tú sabes que yo no juzgo Viven pendientes de mí, making money moves y eso que yo no soy Cardi B No digas que tú me viste manito que no te vi Dices que tú no me tienes de más pero vive hablando de mí, mí El día en lleno y aún no soy famosa Háblame de dinero, no de cotorra fantamosa Tú asfixiar de él y él diciéndome que soy hermosa Wow